... Dos y trece minutos de la tarde, hasta ahora nos trasladamos al Estado Barinas en la gobernación de esta entidad. El Mayor General Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, ofreció un balance sobre los hechos que se han suscitado en esta entidad. Les saludamos. Buenas tardes, Mayor General. Bien, muy buenas tardes, honorable pueblo de Venezuela. Les habla el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres. Me acompaña el equipo político del partido del PSV y de todos los integrantes del gobierno regional. Aquí en el Estado Barinas vamos a ofrecer un balance de los resultados extraordinarios que hemos tenido a razón de las graves alteraciones del orden público. Y nuestro Comandante en Jefe, Presidente Nicolás Maduro, ordenó la presencia de nosotros aquí para restablecer y restituir el orden público alterado. Para este momento tenemos, bueno, la lamentable cifra de siete ciudadanos jóvenes venezolanos que han fallecido a consecuencia del uso de armas de fuego y que producto de estos hechos violentos que se suscitaron acá, cayeron en manos de estos delincuentes que se han aprovechado de la situación para alterar el orden público. Igualmente tenemos una gran cantidad de heridos de armas de fuego y heridos con objetos contundentes. Quiero manifestar igualmente que tenemos hasta el momento por la Guardia Nacional Bolivariana 107 detenidos por hechos atentatorios a la propiedad pública y a la propiedad privada. O sea, lo que comúnmente nosotros llamamos como asalto. Esto no son actos vandálicos de otra manera, sino que son asaltos a la propiedad privada de manera tal que hemos detenido 107 personas que van siendo puestas a la orden de las autoridades competentes, los tribunales militares y el Ministerio Público Militar. Igualmente, ya desde tempranas horas de la mañana, iniciamos un proceso de despeje de las vías principales de abastecimiento de la ciudad, igualmente como la Troncal 5, a fin de garantizar el libre tránsito y la fluidez de todas las personas públicas y privadas que se desplacen por estas vías, puedan tener acceso al trabajo, a la educación. De manera tal que comenzamos con una extraordinaria coordinación con la Gobernación y Alcaldía a fin de hacer realizar operativos de limpieza, recolección de escombro y remoción de todas estas barricadas que han colocado estos sujetos violentos. Igualmente, tengo que informar que estamos garantizando los servicios básicos. Aquí, en cuanto a las estaciones de servicio, están procediendo a abrir paulatinamente, donde le estamos brindando la seguridad a todos los propietarios de las estaciones de servicio para que puedan suministrar el vital combustible para todos los vehículos. Igualmente, hacemos un llamado a todos los comercios y expendios de alimentos que ya muchos están abriendo, pero le estamos garantizando con la seguridad, el patrullaje permanente, algunos puestos fijos que vamos a ir colocando en la medida de las posibilidades a fin de garantizar la seguridad de estos establecimientos y las personas puedan ir a hacer sus compras libremente y sin ningún tipo de presión. Tenemos igualmente garantizado en materia de salud los hospitales funcionando, las clínicas privadas funcionando. En cuanto a la parte laboral, muchas personas se han dedicado a ir a sus puestos de trabajo garantizándoles también el libre tránsito hacia ellos. Las vías principales, las estaciones de servicio, farmacias y ventas de comida están paulatinamente abriendo, de manera tal que lo que queremos es brindarle a la ciudadanía, a toda la población del Estado de Varina, un nivel de confianza, que tengan seguridad en sus cuerpos de seguridad del Estado, en sus organismos policiales y militares, que están abocados a garantizar la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. Recuerden, revisen el artículo 55 constitucional, donde establece que toda persona tiene el derecho, ¿verdad?, por parte del Estado que nosotros le garanticemos su seguridad, de manera tal, de aquellas amenazas que puedan ocasionarle algún daño a su integridad física. Así que nosotros estamos aquí precisamente para garantizarle la seguridad a todos los habitantes aquí en el Estado de Varina. Hemos garantizado igualmente el libre tránsito a las avenidas principales que comunican la Avenida Industrial, la Avenida Adonai Parra, la Avenida 23 de Enero y la Avenida Cuatricentenaria, a fin de que podamos garantizarle el libre tránsito a todas las personas de distante que se desplacen por tales vías. Quiero igualmente darle, pues, a toda la población la confianza, la seguridad. Para todos queremos ya, a partir de este momento, estamos realizando patrullajes terrestres, patrullajes aéreos en helicóptero, a fin de que puedan tener esa sensación de seguridad y confianza y nuevamente retorne la tranquilidad y la paz en todos los habitantes del Estado de Varina. Agradecemos al Mayor General Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana desde la gobernación del Estado de Varina, dando balance sobre los hechos que se han suscitado en las últimas horas. El Mayor General informaba lo siguiente, cuatro fallecidos por arma de fuego a consecuencia del uso de estas armas de quienes han desarrollado estos hechos calificados como terroristas y vandálicos en la entidad y 107 personas detenidas por asalto a la propiedad, como lo ha calificado. También manifestó que se encuentra realizando patrullaje terrestre y aéreo para garantizarle la seguridad a las personas que habitan en esta entidad. Nosotros estaremos pendientes de esta y otras informaciones y ustedes la pueden ampliar en próximas emisiones. Así despedimos el presente contacto en directo.